es que don adolfo tiene que hablar como hombre porque porque juega como niño chiquito viejo vamos a entrevistarlo en mi tiempo, yo nunca jugué, yo todo el tiempo un mecate y una p*** media cinta para que quería el mecate? para ir a botar por ahí para ir a leña, a la p*** porno, a la p*** sorbretorio ¿qué es eso? ¿qué dijo sorbretorio? ¿qué es eso? una cosa que hace sin... nomás es decir y ya acuerde la rata ay viejo viejo vino a trabajar el día domingo y por qué está sentado aquí adentro de una casa usted? no, porque ya se acabó el trabajo ya se acabó el trabajo desde la mañana llegué aquí y ya pues ahora ya estoy libre ya estoy libre de... de piedra estás libre de pecado ajá entonces tiró la primera piedra tiró la... y no le pegué a aquél ¿a quién viene? a quien? ¿quién? no, o sea a uno uno ya sabe quién es a un güey ¿cómo viejo? a un güey se dice ¿a un qué? a ver viejo ¿usted de dónde es? no, yo soy del estado de... ¿usted no es del estado de México? de Cahuila ¿de Cahuila? a chingadas ¿y eso qué es viejo? ¿eh? Cahuila viejo ¿usted de dónde es? ¿es de Guanajuato o no? no ¿de dónde es usted? ¿de dónde es usted? ¿de dónde es usted? al estado de... de Guerrero ¿oscocho? ajá le estamos haciendo esta entrevista viejo porque a mí se me hace que usted no pasa de este año ya pues puede ser puede ser que no para pero primero me sigo así porque ya ve que están muriendo todos los más nuevos ¿eh? ¿y usted viejo cree que usted? están todos los más viejos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque si mejor el viejo que el nuevo ¿por qué viejo? ¿por qué dices eso? porque ¿cómo le dijera? porque un nuevo ya está conociendo al trabajo y un joven apenas va a empezar o no sabe nada ¿eh? o sea, usted está diciendo que usted es chingón pues un poquito, sí ¿eh? así puede ser puede ser que sí puede ser que no así puede ser que sí puede ser que no viejo ¿qué le gustaría decirnos ya a vísperas de año nuevo como palabras como sus últimas palabras que va a decir ya pues puede ser que no lo volvamos a ver ya vamos a ir para para el pueblo querido sí pero como que ¿qué le dice aquí a estos? no, pues que se porten bien ¿sí? no, por ahí esperamos que para año nuevo esperemos un futuro mejor ¿eh? no como el de ahorita pero unas palabras pero unas palabras para el junior viejo ¿qué le diría usted a su sobrino? no, pues que le diría yo que pues soporte bien soporte bien que ya se vaya para el pueblo mejor porque no se ha ganado por allá ¿eh? ¿le van a ganar la paloma o qué? puede que sí puede que no según uno no sabe bueno, estas fueron las palabras del viejo Adolfo a ver viejo ¿cuántos años tiene por acá usted? ya estoy llegando a los 20 ¿veinte años? ya de los 20 años ¿cuántos millones de dólares tiene en México? ya, ya como ya tengo un chico ya pues ya pienso iría ¿pero cuánto dinero tiene por allá en México? pues ahorita ya le sé porque a la mejor de los años ya se ha gastado todo y por ejemplo unas palabras acá para este Omar alias el Chus el Omar este a ver mírame para acá viejo un poco te sientes ¿eh? ¿como qué palabra le diría de año nuevo viejo? saludos para Chus que todos lo quieren más Pedrito Pedrito algunas palabras para Pedrito viejo a ver Pedrito ahí te mando muchos saludos aquí para para que todos los amigos que te quieren mucho más más para Pedrito en especial ¿quién viejo? él ya sabe quién es quién es su preferido él ya sabe él ya sabe bueno pues esas fueron las palabras del viejo papas ahí hay hay ¡Gracias!